Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente. Hoy vamos a estar hablando de el amor y el eneagrama. Sí, cómo aman los eneatipos, cómo se enamoran, cuáles son sus reacciones automáticas inconscientes que los llevan a actuar de diferentes maneras, y demás. Para lo cual es importante recordar de que el eneagrama no es una tipificación de personalidades, sino que es mucho más profundo, es una sabiduría profunda que nos ayuda a autoconocernos. Si aún no sabes cuál es tu esencia, puedes hacer el test de eneagrama, lo tenés en mi bio ahí en Instagram, puedes acceder directamente al test, que es un test de autoidentificación, no un test de personalidad, y también puedes hacerte una lectura de eneagrama, que es una lectura de mapa personal y te muestra cómo está tu personalidad hoy y cuáles son los pasos que puedes seguir para entrar en mayor armonía. Bueno, aclarado esto, empezamos con el eneagrama y el amor. Todos los seres humanos queremos amar y ser amados, es más, estamos llamados a amar y ser amados, estamos llamados a vivir en comunidad, estamos llamados a vivir de a dos, estamos llamados a formar nuestra familia, es algo natural. El tema es que a veces tenemos diferentes heridas que hacen que esto se nos haga esquivo, que se nos haga difícil, que no podamos encontrar el amor que estamos buscando. Y muchas veces tiene que ver con las heridas que tenemos en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, que pudo haber sido real, que realmente me abandonaron, realmente me rechazaron cuando era niño, realmente tuve una herida de vergüenza. O puede ser que yo lo interpreté, esto se llama el realismo psíquico del niño. Y yo interpreté que mis padres, de cierta manera, me hirieron o me dañaron o me rechazaron, pero que no fue tal, sino que estaban trabajando, entonces tenían que ir a trabajar y era una obligación, no era un abandono. Pero el niño lo pudo vivir como un abandono. Vamos a ir esencia por esencia para ver de qué manera ama cada uno. El eneatipo 1 es una persona que ama de una forma absolutamente racional, en el aspecto de que se enamora de la admiración hacia otro. Le gustan las personas ordenadas, las personas estructuradas, le atraen personas como él. Entonces, cuando alguien es como él, le gusta, le atrae, y si no es como él, el aspecto de ser estructurado, ordenado, planificador, esto genera conflicto constantemente. Recordemos que el uno es una persona que ve el orden, la estructura, la lógica, de una manera muy, muy, pero muy marcada. Cuando se forma una pareja de un uno, con una esencia que es un poco más desordenada, como un siete, que suele haber parejas de este tipo, lo que sucede es drama. Drama porque está siempre el uno corrigiendo al otro para que sea como él pretende que sea. Recordemos que tiene la ira reprimida, que es su vicio, su pasión, y entonces vive con cara de indigestión, de enojo, de que las cosas no le gustan, y esto genera drama en la relación. La idea del uno es que él va a ser amado si es perfecto, y también proyecta esto en los demás y cree que va a poder amar a otros si el otro es perfecto, y se la pasa corrigiéndolo con el ideal de poder llegar a la perfección. Vamos con la esencia dos. Esencia dos es un eneatipo que le encanta amar, suele ser muy enamoradizo, cree en contra del amor de su vida en todos lados, a donde conoce a alguien, abre su corazón inmediatamente, inmediatamente se enamora, no suele ver las diferencias que tiene con el otro, solo ve las coincidencias, porque está desesperado buscando el amor. Se adapta al amor, necesita el amor, le gusta estar en pareja, lo disfruta, porque le encanta dar, entonces le encanta darse. Lo que le cuesta mucho es recibir, por lo que se la pasa dando, 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 y a veces lo que genera es que el otro se siente asfixiado de tanto que le da el dos. El oculto equilibrio de las cosas, que viene de lo que es las constelaciones familiares, dicen que tenemos que dar y recibir en armonía. Entonces a veces el dos da de más y por esto se le truncan las relaciones amorosas, porque no hay que dar de más, hay que dar en la misma medida de lo que recibimos. El eneatipo tres es una persona que se enamora de la admiración hacia los otros, pero no de la admiración de la perfección como el uno, sino de la admiración que sea una persona famosa la otra, o que sea una persona exitosa, o que tenga apellido, como que le gusta el poder de pertenecer a una élite. Entonces le atraen las personas exitosas. Suele buscar personas que lo puedan acompañar a sus fotos, que sean de éxito. Es difícil que un eneatipo tres, una esencia tres, salga con una persona que no sea exitosa, o que no esté alcanzando sus metas, porque él cree que lo van a amar si es exitoso, y proyecta esto. Ama si los otros son exitosos. En algún área de su vida, no es necesario que sean exitosos en todas las áreas de su vida, pero le atrae el éxito. El eneatipo dos, que no lo dije, cree que va a ser amado si es buenito. Entonces ve la bondad en todos lados y procura ser extremadamente bueno con los otros. El eneatipo tres suele ser una persona en el amor poco demostrativa. Le cuesta demostrar el amor porque es muy productiva, y cree que si está produciendo, haciendo regalos, o estando a disposición de una manera material, es de la forma en la que se aman a las personas. Entonces las parejas a veces se sienten un poco solas, porque la persona está mucho más ocupada en sus logros, en su carrera, en su trabajo, en su estatus, que en la relación. Y no sabe cómo acompañar desde el amor y la relación. Esto puede generar que la pareja se sienta un poco sola, un poco abandonada, y que se toquen las heridas de abandono, rechazo, que las tenemos todos. Por esta personalidad que tiene el tres de estar ausente, ocupado de sus propios logros y sus propios éxitos. El eneatipo cuatro, la esencia cuatro, recordemos que ama desde la originalidad. Le gustan las personas exóticas, las personas originales, porque ella es exótica, ella es original, y le encanta lo distinto. Entonces se enamora de personas distintas, de personas especiales, de personas que tienen algo distinto para ofrecer. Y este amor que el cuatro ofrece es un amor muy emocional, un amor que tiene que ver con mucha pasión, porque el cuatro es muy apasionado, es muy comprometido con su pasión, con su arte. Recordemos que le encanta la belleza, le gustan las personas bellas, atractivas, le encanta lo bello. El cuatro cree que lo van a amar si es distinto. Recordemos que su herida es esta, creer que si es único, que si es distinto, si es especial, y siempre está buscando ser especial, cree que va a ser amado. Entonces también se enamora de personas especiales o distintas. También tiene un amor de intensidad muy profundo como el dos, pero en el aspecto que el cuatro a veces está muy bien, muy bien, re bien, o re mal, re mal, re mal. A veces te re ama y a veces te re odia. Depende de su estado emocional de ese día, si no está trabajado interiormente. El eneotipo cinco es una persona que ama desde la cabeza. Él dice, yo entiendo que te amo. O sea, yo pienso que te amo. Estudia lo que significa el amor, elige una persona que encaje sobre lo que significa el amor, y ama desde la cabeza, desde lo más racional. A veces las parejas se sienten solas porque el cuatro es poco demostrativo, digo, porque el cinco es poco demostrativo, como que no demuestra el amor, no acaricia, no besa, le cuesta, le cuesta porque es más racional, más pragmático. Él cree que lo van a amar si es inteligente, entonces él pone toda su energía en el tiempo en desarrollar su inteligencia y tampoco está preocupado mucho porque lo amen. Es una persona que suele estar sola. Recordemos que le cuesta mucho la sociabilización y le gusta muchísimo la soledad. Incluso en pareja prefiere tener momentos de soledad y momentos solos, lo cual le genera cierto conflicto con las parejas porque las parejas no entienden por qué no quieren estar con el otro, por qué no quiere compartir, por qué no quiere que juntos hagan todas las cosas. El cinco no le gusta hacer todo junto, definitivamente. Y le atraen también las personas inteligentes porque él es muy inteligente, entonces le llaman la atención las personas inteligentes y le parecen muy atractivas. El eneatipo seis es una esencia que se enamora de las personas que le dan seguridad, de las personas que le dan seguridad, que le dan verdad, que parecen genuinas. Y él ama dando mucha fidelidad, mucha seguridad, mucha transparencia, muestra lo que siente automáticamente, pero no al principio. Recordemos que tarda tiempo en abrir su corazón al amor porque es desconfiado. Entonces es una esencia tan desconfiada que le cuesta abrir su corazón y decir, bueno, te amo. O sea, le cuesta un montón. Entonces tiene que conocer muy bien a su pareja, a la persona con la que está saliendo para abrir su corazón, decir te amo, pero cuando se abre se entrega al 100% y se enamora de personas que se entrenan al 100%. Al seis no le gusta que lo agosteen, directamente ignora a las personas que no le contestan rápido, les pone un punto final, porque no le gusta que le generen inseguridad, porque como ya es inseguro, le genera muy malestar que le quieran generar más inseguridad. Así que no vas a enamorar a un seis si te haces ir interesante, porque es una persona que no le gustan estos jueguitos de me gustas, no te gusto, te gusto, no me gustas, y esto que se usa mucho a veces que es el histeriqueo. Al seis cree que lo van a amar si cumple con lo que se espera de él, así que es una persona muy correcta en el amor y cumple con las reglas del amor o con lo que la pareja espera de él. El eneatipo 7 es una persona, acuérdense, muy divertida, muy alegre, muy sonriente, que se enamora, de lo que le genera diversión, alegría, entretenimiento. No quiere una pareja aburrida, siempre quiere hacer algo nuevo, algo divertido. Entonces se enamora de personas alegres, divertidas. Él cree que lo van a amar si él es divertido. Entonces procura ser siempre el gracioso del grupo, el que hace las bromas, el que se ríe, el que entretiene a todos. Y tiene que tener al lado una pareja que acompañe a esta persona, que pasa a ser como el payaso del grupo. Y está bien porque es el que divierte a todos, es una persona con valores, el 7, con muchos valores, no por ser payaso, gracioso, divertido, va a ser una persona que no tenga valores. Simplemente le gusta divertirse. Cuando está en pareja, disfruta mucho del amor, es muy fiel, le encanta estar en pareja, pero le gusta estar en pareja siempre que la pareja sea divertida, entretenida, que haya un ida y vuelta de diversión, de entretenimiento y de maneras divertidas de disfrutar de la realidad. Así que para enamorar un 7, tenés que ser muy divertida, muy ocurrente, muy graciosa y espontánea. Le gusta a la gente espontánea. El eneatipo 8 es una persona que le encanta estar en pareja. Le gusta mucho porque le gusta mucho que lo acompañen, porque su pareja es la que sobrelleva la parte vulnerable o sensible del 8 que no le muestra al mundo. Entonces con la pareja puede liberar esa parte que no se anima a mostrar. Es una persona muy fuerte. Habitualmente sale con personas que no tengan personalidades muy fuertes porque el de personalidad fuerte es el 8. Entonces son personas que lo acompañan en este carácter tan fuerte que tiene el 8 y que pueden sobrellevar su personalidad y su manera de él expresarse o mostrarse en la vida. Su herida más profunda es la herida de no poder, de que el resto vaya a creer que no puede. Entonces está siempre queriendo demostrar que puede. Por lo tanto, la pareja tiene que acompañarlo demostrándole que sí puede y que se puede apoyar en él. Necesita al 8 que los otros se apoyen en él y que confíen en él porque a él le gusta ser el proveedor, el dador, el poderoso de la pareja. Él cree que lo van a amar si es poderoso. Entonces demuestra poder. Es una persona de una energía sexual muy fuerte. Así que también si estamos saliendo con un 8 o con una 8 tenemos que estar muy activos sexualmente porque les gusta muchísimo que se disfrute de la parte sexual porque es una parte de mucho poder que lo conecta con su poder interior que es lo que mueve al 8. El eneatipo 9 es una persona pacífica que se enamora de todo tipo de personas. Se puede enamorar de cualquier tipo de esencia en el eneagrama. Todos le llaman la atención porque es una persona que se acomoda a las personas que se cruzan el camino. Recordemos que es adaptativa, que se va adaptando. Puede salir con un novio que trabaja en un circo, con un novio que tenga una empresa. Después puede salir con un novio que sea bailarín porque va cambiando y como no juzga nadie el 9, él se adapta y se enamora de todo tipo de personas. Es como que lo que a él le mueve es el corazón y es el amor y confía en que todas las personas pueden dar lo mejor de sí. Él cree que lo van a amar si genera paz, si tiene paz. Entonces él procura ser pacífico en la relación, se adapta a la relación. No es una persona que vaya a estarse enganchando o enamorando de personas conflictivas, digamos que no le lleven el apunte, sino que busca las cosas en paz, tranquilas, donde él pueda expresar su paz, su tranquilidad, su bondad. Es muy importante darnos cuenta que en enneagrama no es que hay personas que compatibilizan más con otras. Puede ser que haya más atracción de unas con otras. De repente el 1 se atrae mucho con el 5 porque los dos son ordenados o el 2 se atrae bastante con el 6 porque ambos están preocupados por la sociedad, por las personas, les gusta ayudar. El 3 con el 7 se atraen porque ambos son bastante superficiales y los dos tienen que ir a la profundidad para salir a la superficialidad. El 4 se atrae mucho con el 8 porque el 8 es como especial para el 4 y además el 8 como que le resuelve mucho la vida al 4, que esto es lo que le llama mucho la atención al 4. Y el 9 se relaciona o se adapta con todos. Pero en realidad las parejas, las mejores parejas son las parejas en donde tenés a dos esencias evolucionadas y trabajadas, de cualquier número que sea. Yo soy una esencia 6, contrafóbica, mi esposo es una esencia 7 y nos llevamos súper bien. Los dos tenemos en común que tenemos muy alto el 2. Él tiene mucho 9, los dos tenemos mucho 3 y eso nos ayuda mucho. Y yo tengo mucho 7 también. Entonces esto nos hace sociables, divertidos, pero con los pies en la tierra. Ambos tenemos mucho uno también. Entonces no hay, recuerden que el enneagrama no es que sos una esencia y se terminó. Hay que ver el enneagrama en su conjunto. A mí me gusta verlo en su conjunto. Los años de estudio que tengo, que tengo más de 13 años, me ha llegado a darme cuenta que somos una esencia pero que el resto de los 8 enneatipos nos influencian. Y también nos influencian a la hora de amar y ser amados. Entonces es importante que uno tenga claro cuál es su esencia y cuál es la influencia del resto de los enneatipos en su esencia para realmente poder trabajar y llegar a su mejor versión. Que ese es el fin último del enneagrama, autoconocernos para llegar a nuestra mejor versión. Autoconocernos para amarnos y aprender a amar mejor a los otros y poder construir una mejor y verdadera relación de amor. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Te mando un beso gigante y cualquier duda siempre escribime a Instagram que siempre te contesto. Besitos y nos vemos pronto.